¿Cómo recoger un pedido de DoorDash? Recoger un pedido de DoorDash es un proceso sencillo una vez que conoces los pasos básicos. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Antes de comenzar, descarga la app de DoorDash. Si aún no la tienes, descárgala en tu dispositivo móvil. Crea una cuenta, sigue las instrucciones para crear una cuenta de DASIAR. Completa tu perfil, asegúrate de tener toda tu información actualizada, incluyendo tu método de pago y los documentos necesarios. Proceso de recogida Acepta el pedido, una vez que estés en línea, recibirás notificaciones de pedidos disponibles en tu zona. Selecciona el que deseas aceptar. Navega hasta el restaurante, la app te proporcionará las indicaciones para llegar al restaurante. Asegúrate de seguir las rutas más eficientes para ahorrar tiempo. Confirma tu llegada, una vez que llegues al restaurante, confirma tu llegada en la app. Esto notificará al restaurante de tu presencia. Revisa los detalles del pedido, verifica que el nombre del restaurante, el número de pedido y los artículos sean correctos. Recoge el pedido, dirígete al mostrador y presenta tu identificación de DASIAR y el número de pedido. El personal del restaurante te entregará el pedido. Verifica el pedido, antes de salir del restaurante, verifica que todos los artículos estén incluidos y que la comida esté caliente. Inicia la entrega, una vez que hayas confirmado que el pedido está completo, inicia la entrega en la app y sigue las indicaciones para llegar al cliente.